En otra edición de Conectados Online viajamos rápidamente a la región de Antofagasta, bien digo, donde nos recibe la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, a quien agradecemos su gentileza por acompañarnos aquí en nuestras pantallas. ¿Cómo estás, diputada? Yo muy bien, Alex. ¿Cómo estás tú? Bien, perfecto. Entremos en materia de diputada. Su candidato presidencial, Carlos Maldonado, y también las otras dos, más bien, para ser precisos, Paula Narváez y Ana Probos, te han acordado con los partidos que acompañan, obviamente, este conglomerado, hacer una consulta ciudadana para definir cuál de las tres opciones será la que compita finalmente en noviembre. ¿Qué le parece esta idea y cómo se espera implementar esta consulta para que la ciudadanía entienda cómo puede participar? Bueno, habríamos querido, de todas maneras, estar en la primaria legal. Esto es una consulta ciudadana, como tú bien dices, que va a ser el 21 de agosto. Es lo menos malo para elegir al candidato único de la centroizquierda. Nos parece que no podía hacerse entre cuatro paredes y a la espalda de la ciudadanía y de los militantes. En ese contexto estamos contentos porque vamos a poder tener siquiera esta herramienta para poder hacer esta elección. Y hay una comisión que está preparándolo esto. Las metas son que mínimo va a haber un local por cada comuna. En ese local va a haber representación de cada uno de los partidos del conglomerado, con sus respectivos apoderados. Van a poder ir presencialmente allí, tanto independientes como militantes, de los partidos políticos que integran nuestra alianza. Y pueden ir todos los que quieran. No es necesario no haber votado en la primaria legal. Puede haber independientes que hayan votado en la primaria legal y que quieran hacerlo nuevamente en esta. No están impedidos de hacerlo. O sea, está abierta en ese sentido. Obviamente los militantes tienen prioridad. ¿Y cuáles son las expectativas de participación, considerando que esas expectativas en la primaria que ya pasó se superaron ampliamente? Se esperaban dos millones y votaron casi tres millones y fracción. La verdad es que yo soy bastante conservadora en eso. Yo he escuchado a algunos que quieren que vote un millón. He escuchado a otros que hablan de 100.000. Yo, la verdad, no me atrevo a aventurar cifras. Me parece que lo importante es que quienes tengan interés sean capaces de decidir para que sea uno solo el que nos represente en esta contienda que se va a dar en noviembre. Porque el 23 de agosto se inscriben las candidaturas presidenciales como fecha tope. Y de estas tres personas, de Carlos Maldonado, de Paula Narváez y de Yana Proboste, tiene que haber uno solo que nos represente. Y eso es lo que perseguimos con esta consulta del 21. También se inscriben las candidaturas parlamentarias, diputada. ¿Cómo va eso también allá por la región de Antofagasta? Bueno, todos los partidos políticos tienen más o menos definido quiénes son sus candidatos a parlamentario. Yo diría que a senador está más definido que a diputado. Todavía no se han escuchado mucho los nombres. Se mantienen en reserva. Y en ese contexto es una negociación que viene dándose dentro de nuestra coalición desde hace rato. Nosotros vamos a ir todos en una misma lista. No va a haber dos listas de la centroizquierda. Y eso obviamente nos tiene hace bastante rato, bastantes meses negociando esos cupos. Y yo creo que no va a haber demasiados topes ni demasiadas peleas. Debería ser algo no muy conflictivo, por lo menos en nuestra coalición. Diputada, pasando a otro punto, se está analizando en la Cámara una acusación constitucional, en este caso contra el Ministro de Educación, entre otras cosas por vulnerar derechos a la vida, la garantía de la salud, donde se han visto posiciones encontradas entre lo que quiere el Ministerio, con su titular a la cabeza, que es volver lo más pronto posible a las clases presenciales, y también la ciudadanía, apoderados, no sé si los alumnos, yo tengo hijos que quieren volver a clases presenciales, y si el Colegio de Profesores, que se niegan porque no solo no están las condiciones sanitarias, sino tampoco de infraestructura. ¿Cuál es su posición al respecto con estas dos posiciones, valga la redundancia, que se ven bastante inconciliables? Sí, yo creo que ha habido mucha contradicción en el manejo por parte del Ministerio, ha habido inconsistencias en los mensajes, y también hay muchísimas razones para estimar que él no ha cumplido con el deber de haber tutelado este proceso. Y a qué me refiero, yo siento que aquí no solamente él es el responsable, hay muchos municipios, muchos sostenedores de los colegios que debieron haber estado preocupados también de tener todos los colegios habilitados, de tener la dotación no solamente del personal, sino que también de las formas de separación que iba a haber, un cronograma claro respecto de cómo se iban a escalonar las clases, las separaciones de acrílico entre un banco y otro, las distancias, el proveer de mascarillas, de alcohol gel, porque son familias modestas y no van a tener las posibilidades de mandarle dos o tres mascarillas para el día a los niños al colegio. Entonces, todo eso que debió preverse con mucho más tiempo, a mí me llama la atención que no haya sido visto y además puesto a disposición los fondos, no puede ser que sea por concurso. O sea, un colegio de la Pintana compite con uno de la granja para poder tener los recursos adecuados y en esas condiciones a mí me parece que el ministro no ha sabido tutelar y conducir este proceso. ¿Y cómo ve la situación en su región, considerando que hay centros urbanos poblados, grandes como Antofagasta, pero hay otras localidades rurales donde hay que caminar, hay desierto, hay frío, donde obviamente la gente no lo conoce, pero la infraestructura material es bastante precaria. Hay niños que han tenido que, por ejemplo, que viven en caletas pesqueras y que han tenido que subirse al techo de sus casas para tener algo de señal y poder conectarse. El tema de la conectividad en nuestra región es súper complicado porque nuestra región es extensa y si bien la gente suele concentrarse en algunos poblados más grandes, están separados y hay mucho cerro y silencio de las señales. Entonces, el tema de la conectividad ha sido realmente muy complicado. Tenemos decepciones hasta del 50% en algunos colegios y en algunas escuelas. Y la situación entre una comuna como San Pedro de Atacama es absolutamente diferente a la de Calama o a la de Antofagasta o tal, tal, Mejillones, Tocopillas, para qué decir. Entonces, esto ha sido una catástrofe para el sistema educacional y los niños han tenido a veces que pelear, dos, tres niños en una misma casa, peleando por un computador. Y no ha habido la provisión de aquellos que deberían haber sido entregados por la FUNAEV y que lo veíamos en algunos reportajes en la última semana respecto de cómo no han... Muchas razones puede haber que no había suministros suficientes, que las empresas proveedoras no han entregado los aparatos, pero lo concreto es que nuestros niños llevan prácticamente dos años tratando de estudiar en estas condiciones y que eso ha provocado una gran decepción. Sí. En ese sentido, parece que no hay dos opiniones, que lo que se perdió en estos año y medio, dos años, en nivel educacional, ya no se va a volver a recuperar. Nunca. Y además, si uno piensa en la educación preescolar, en los niños que están recién desarrollando sus capacidades psicomotoras, si no han tenido apoyo en la casa, en la familia, que los papás no tienen por qué saber cómo se hace eso, esa pérdida realmente no sabemos cómo neurológicamente sea posible recuperarla después. Porque los niños tienen edades para aprender determinadas cosas. Diputada, por último, hace unas semanas se interpeló al Ministro de Salud, un área que usted conoce muy bien por su profesión. ¿Qué le parecieron sus respuestas? Algunas, como siempre, el gobierno destaca la profundidad y ustedes también destacaron que evadió muchas respuestas, sobre todo la relativa a la importancia de abrir o cerrar las fronteras, que entró en algunas contradicciones. ¿Cuál es el balance que usted hace de esa acción fiscalizadora de la Cámara? La verdad es que las interpelaciones hoy día son una cosa más bien mecánica, en la cual hay un entrenamiento. Uno observa que todos los ministros que han respondido a interpelaciones tienen el mismo estilo, en el sentido de responder lo que quieren responder, de hablar de lo que quieren hablar y no necesariamente responder al interpelador. Entonces, siento que han ido perdiendo el sentido. Y creo que probablemente las acusaciones constitucionales por la forma en la que se llevan son más serias y está mucho más obligado el ministro a responder. Bien, diputada Hernando, hemos llegado al término y como siempre agradecemos su gentileza aquí junto a nosotros en Cámara de Diputadas y Diputados de Televisión. Muchas gracias por su gentileza, reiteramos. Muchas gracias, Alex. Un saludo para todos quienes nos han visto. Gracias y a cuidarse. Un abrazo.